Y vamos ahora al Club Militar de Bogotá, porque finalizó ya la reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. Andrés González nos tiene más detalles. Andrés, ¿qué ha pasado? Así es, Claudia, pues el presidente del Consejo Nacional Electoral, Emiliano Rivera, ha confirmado que son 92 mil los recursos de reposición de cédulas, de los cuales 80 mil han sido estudiados. Esta información se le suministrará al señor registrador para que haga las altas y bajas dentro del censo y se envíen los mensajes de texto a esos ciudadanos para poder establecerles dónde pueden votar. Las páginas de consulta de dónde se puede votar ya están habilitadas por la registraduría. Falta incorporar los recursos que está resolviendo en este momento el Consejo Nacional Electoral frente a las resoluciones donde se dejó sin efecto la inscripción de algunos ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral también ha dicho que no habrá más anulación de resoluciones que han declarado trasumancia en otras zonas del país, tal y como se hizo en Bogotá. Hay muchos recursos que tienen unos visos de ilegalidad y por eso nos vamos a ver obligados a dar traslados de documentación que nos allegaron a las autoridades competentes. Aquí nos han llegado unos recursos donde vienen acompañados de certificaciones suscritas en blanco para que la gente las diligencie. Eso no da ninguna credibilidad a ese recurso. Hemos comparado con bases de datos del Estado que algunos que recibieron casas del Gobierno Nacional que tienen que certificar dos años de residencia en ese lugar donde reciben su casa, están votando o quieren votar en otro lugar. Eso es abiertamente transformado. La Ministerio de Observación Electoral de la OEA ha manifestado que estas elecciones del próximo domingo transcurrirán de una manera normal y que no hay mayores preocupaciones. Es toda la información por el momento desde el Club Militar. Sigan ustedes en el estudio como noticias. Gracias, Andrés. Con el fin de racionalizar el uso del agua y mejorar la prestación del servicio, el Ministerio de Vivienda y Planeación Nacional están considerando la posibilidad de fusionar empresas de acueducto de ciudades vecinas. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, y el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, propusieron estrategias para mejorar la cobertura en la prestación del servicio de agua y alcantarillado. Hay 2.800 operadores para más de 1.100 municipios que tiene el país. Por eso piden a la Comisión de Regulación de Agua y Alcantarillado que ordene la fusión para que los entes territoriales le den a la prestación del servicio público la atención e inversión que se merece. Buscar y ir a buscar unas fusiones entre las empresas pequeñas y las empresas grandes buscando un esquema de regionalización que nos permita ser mucho más eficientes en la prestación del servicio. Según el director de Planeación, en el país se pierde el 42% del agua por fugas y problemas técnicos de los acueductos. En la costa la situación es peor, pues la pérdida es del 62%. Además, en el área rural, el 58% del agua no es apta para el consumo porque los pequeños operadores no cuentan con recursos para potabilizarla y mejorar la prestación del servicio. En un vistazo al mundo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está en Israel, en un viaje que busca mediar para que cese la peligrosa ola de violencia que se viene registrando desde comienzos de este mes, que ya deja 40 muertos entre palestinos e israelíes. Mientras el secretario general de la ONU llegaba a Israel y Palestina para mediar la situación de violencia salida de control, el ejército y la policía israelí informaron sobre dos nuevos atentados de esta guerra, uno con arma blanca y otro con un vehículo que atropelló intencionalmente a dos personas. Los atacantes eran palestinos y resultaron abatidos. Antes de estos incidentes, ocho israelíes murieron atropellados en apuñalamientos y tiroteos. Por su parte, casi 42 palestinos han muerto en manos de las fuerzas de seguridad israelíes. Los enfrentamientos entre palestinos y soldados israelíes son cada vez más frecuentes. Por esta razón, Ban Ki-moon hizo un llamado a los dirigentes israelíes y palestinos a actuar rápidamente ante la situación. Dijo que de no ser así, los enfrentamientos podrían empeorar y perjudicar a más naciones.